No, no, me parece que son dos cosas separadas. Una cosa es lo que sentimos, la emoción que cada uno siente, y otra cosa es analizar tácticamente o ver el club, a ver cómo está, a ver con qué se puede encontrar. Me parece que eso son cosas separadas y me parece que hay que respetar lo que nosotros sentimos, la emoción que sentimos por el Diego, que a mí me pasó, no lo sé, yo estando al lado de Maradona, no sentí con otra persona del mundo lo que yo sentí estando al lado de él. Y no lo digo por esta vez que pasó. Que saca a nadie, Facundo, ¿qué sentiste? No, no. Parálisis. No, no, una energía distinta. Yo no soy, yo siempre digo, no, yo no creo en Dios, nunca creí en Dios, ni voy a creer en Dios, pero fue el único momento donde me pude poner un poquito en la piel de los que creen en Dios. Es una cosa increíble. Algo superior. Algo, algo, una energía distinta, un imán distinto. No sé si le pasó al resto de las personas, yo te cuento lo que me pasó a mí.